Bueno, y ya estamos en vivo con el candidato a la presidencia, Colas, que acaba de reanudar su campaña presidencial. Buenos días, Colas, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, gracias por tu tiempo. Buenos días, buenos días, gracias por la invitación. Queremos empezar la entrevista con tu opinión acerca de la situación actual del presidente Ollantumala y sus conflictos familiares que en realidad nos hace pensar acerca de la verdadera influencia que tienen los padres del presidente en sus decisiones. ¿Qué opinas acerca de eso? Bueno, yo quiero dejar algo muy en claro, y aquí es donde marco la diferencia con el actual presidente de Perú. Y es que yo soy una persona completamente independiente. Tengo mis propios principios, tengo mis propios planes para el país. Puedo tomar en cuenta algunas opiniones, sí, pero no sigo orden en ningún familiar. ¡Cola! Voy a grabar su ropa carajo. ¡Voy papi! ¡Voy papi!